En serio, que esto sí me gusta. No, que en serio regresa, me la mami. Y ahora, Tito, tú y yo nunca hemos tenido ni un sí ni un no. ¿Quién mami? Yo nunca he utilizado mi posición preponderante en este programa para ningún beneficio, pero hoy la voy a usar. Esta taza me la voy a quedar. Sí, pero yo tampoco utilice ninguna posición. Como nunca se utiliza para estar en un programa de televisión. Así es que regresa, me gusta, sabe, bebé. Ocho. Regala, mena, mena, mena. No, mamacito. Pero tú lo puedes hacer con algo. Pero quiero esta. Tú tienes la tuya, a mí no está bien. No, la mía está muy gana. Lo cierto, me la regaló Rosita Pelayo, está bonita, pero... Pero de todas las que tienes no es la mamá. No, también Rosita, échale ganas para tu regalo. Que de buena onda. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de la polémica que generó el comentario homófobo de Emanuel durante un concierto en Mérida y Yucatán. Emanuel no sabe por qué la gente reacciona así. Es decir, él quiso decir una cosa, pero todos entendimos otra. Y en el programa Primero Noticias, Emanuel dijo esto para explicar... Póngale. Yo no juzgo a nadie, nunca he juzgado a nadie. Yo tengo amigos, toda clase de amigos, me llevo bien con la gente. Y nunca he hecho una crítica hacia ninguna forma o expresión social, ¿no? En este sentido, pues yo sería incapaz de hacer una cosa así. Sale un comentario en las redes sociales y es como una especie de teléfono equivocado, ¿no? Entonces me dijeron, le dije, y va creciendo una pelota y se va haciendo una imagen equivocada de algo que no ocurrió realmente, ¿no? O sea, hablar de la familia, hablar del amor a la familia, del amor al país, de la vida y de los niños, pues no tiene por qué ofender a nadie, ¿no? Yo trato de mandar un mensaje de paz y hablo mucho y doy mucho un mensaje donde digo que la violencia, pues lo único que trae es más violencia. La gente aplaudió, aplaudió muy fuerte. Yo no escuché a nadie, ¿no? Y luego las expresiones que hubieron en media, pues todas fueron positivas. Entonces es increíble, ¿no? Que 10.000 personas aplaudieron, pero una persona entendió mal la diversidad dentro de la sociedad, la aceptó. Creo que la sociedad crece dentro de esa diversidad. Creo que la sociedad tiene muchas voces y esas voces hacen que crezca una sociedad. ¿Qué dijo? Cantinflas. O sea, puedes ir al diccionario a ver qué cantinflear, ¿no? No dijo nada, absolutamente nada, no te lo entendía. Para decir eso, mejor te quedas callado, ¿no? Y ya mejor te haces como que no pasó nada. ¿Qué fue esta declaración? ¿Una lluvia de ideas? Todo lo que pasó por su cabeza en esos minutos lo soltó. Es ridículo, no dijo nada. Mira, la pregunta es directa. Emanuel, así como programa Espectáculo Chapa. Emanuel, ¿estás a favor o en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental? Esa es la pregunta que te lanzamos aquí a través de Farándula 40. Por otro lado, Nijares se desmarcó a través de su cuenta de Twitter. Lo que es curioso es que en nuestro Facebook, si lo pueden poner de Farándula 40, se suscitó una polémica. Ya que había personas que apoyaban a Emanuel diciendo que él podía tener su opinión y que eso era únicamente un tema para opinar. Lo que yo pienso es que esto tiene que ver directamente con derechos humanos. Es decir, esto no es una opinión. Es como si dijeran que Hitler tenía una opinión acerca de cuál tenía que ser la raza que dominara el planeta y casualmente tuvo el poder para llevar a cabo su opinión y organizó el holocausto. ¿No? Así es. O opinar que las mujeres y los hombres no somos iguales es nada más una opinión, ¿no? Esto es respecto a derechos humanos. En este país todos somos iguales. No habemos ciudadanos de primera y otros de segunda. Mira, lo que Emanuel dijo fue justamente que él no estaba a favor del matrimonio entre personas de no sexo y que eso iba a dañar a la familia y que cuidaran a sus hijos porque la sed iba a hacer que en las escuelas a los niños los visitaran de niñas y a las niñas de niños. Y que el argumento más absurdo es que esto va a destruir a la familia. Y no son opiniones. Son declaraciones homófobas. No sé qué quieran decir ustedes. Por supuesto. Y sobre todo esta respuesta en donde no hay ni pies ni cabeza, no tiene un argumento. Él, bueno, entre más se mueve más se hunde. La verdad, en arenas movedizas. Creo que estaba aterrado y no sabía cómo salir porque sí, actualmente, las redes sociales ya están ahí, las personas están ahí para enfrentar a alguien que dice esas barbaridades en una opinión pública. Lo que pasa es que se vuelve vergonzoso. O sea, a mí, si algo me gustaría en este momento ver es a este hombre, después de su declaración, o sea, verlo en un video, terminar su declaración y decir lo que yo quise decir es esto. ¿Sabes? Aclarando realmente. O decir estoy a favor o en contra. O sea, si lo que quiere es justificarse o no sé qué está haciendo, lo que quiera que sea, pero que lo deje claro. No que lo vuelva más confuso, porque cada vez que habla dice más tontería. O que él es el vocero de grupos católicos poderosos, muy conservadores, que lo usan a él, es una pregunta, para que a través de los espacios donde él se presenta dé la opinión de esos grupos. Eso es totalmente, totalmente un asunto de discriminación. Es terrible, en verdad, es terrible. Por supuesto, aparte tú no puedes decir, es mi opinión. Pero aquí no es mi opinión, es mi opinión. Por eso, la opinión no puede ser, Horacio. Es posible, yo no puedo decir, es que a mí no me gustan los afroamericanos, mátenlos. Exactamente. Yo puedo opinar respecto a si tal programa me gusta y a ti no, y discutimos. Pero es un asunto de derechos humanos, de igualdad. O sea, espero que se haya comprendido, porque gente muy obtusa en nuestro Facebook, diciendo, respeten la opinión de Manuel, ustedes no respetan la opinión de nadie. No, no, no. Estas no son opiniones, perdón. Hay una gran diferencia, ¿o no? No, Clararida. Es que yo creo que lo que tiene que entender, Emanuel, que este México de hoy es diverso, Manilis. Y para prueba un botón, ¿eh? ¿Por qué? Porque traigo un botón. Mira, Monterrey, por ejemplo, que es de los lugares más conservadores de esta república, ellos están a favor de la diversidad, ¿eh? Clararida, Manilis. Diario, diario aportan tu granito de arena a la diversidad. ¿No me creen? Ay, para que vean. Córrela, Román, para que vean este video. A ver, no entiendo cómo que aportan a la diversidad. Ay, pues, que, 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 ¿entiendes? ¿Ve nada más que claro? En la cocina con Perón y... El ídolo de Monterrey, ve nada más. Oye, Manilis, que más diverso que con esa camiseta verde, cacahuate, podrido, oye, Paco. Acaba de poderlo. Ese Manilis, no cualquiera tiene el valor de presentarte con esta carita intervenida. O sea, Monterrey ya está cada vez más abierto, más cachivo. Clararida. ¿Sí? Clararida. Y si no, mira, vean este otro video para que vean a qué salimos. A ver, a ver. Vamos a lanzar una cruz. Oye, viva la diversidad de Nuevo León. ¡Bravo! ¿Tú crees que es fácil hacer esos pasitos con una camisa quince tallas menos de la tuya? No, sí, no, no, no. ¡Felicidades a Monterrey, eh! ¡Felicidades a Monterrey! Porque nosotros, cuando fuimos con un corazón normal, todavía estaban medio abyectos. Sí, sí, había... No, ahorita ya no, porque mira, Jerónimo, es lo que os va a ir. Oye, un aplauso para Monterrey y tu apertura. Y también un aplauso para el maestro de baile de Jerónimo. No, no, no. No, no, no. Y Jerónimo va con todo, ¿eh? ¿Por qué le dicen de qué color? Yo de rosa, Ingestu. Sí, sí, así como dicen allá, Ingestu. Muy bien. No, muy bien, muy bien, Ingestu. ¿Les quedó claro? No, por si tienen dudas, échate el último, por favor. A ver... ¡Una buenita! No, bravo a Monterrey, a Nuevo León. ¿Cómo han cambiado? Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira, Jerónimo! ¡Bravo! No importa que te descansen en las piernas con esos pantalones, bravo. ¡Que tenga gracia de hipopótamo! ¡Porque, pobre, que me hay malo! ¡Pero existe goitochea para que se unte las piernas! ¡Espera! ¡Que se unen las piernas! ¡Y ya le urge! Bueno, tenemos más notas de la diversidad, Mauricio Cuentas.